¿Qué es el Frente Renovador? El 6,06 y la Unión por la Libertad del Trabajo el 3,67. Así que tal cual lo preveíamos, Martín está obteniendo prácticamente el 50% de los votos. Falta cargar el voto del cuartel noveno por la hora que es decidimos salir. Es una elección muy importante para nosotros en Lomas. ¿Qué sorprende Guillermo el resultado? Yo creo que la gente de Lomas le ha retribuido a Martín una elección histórica en términos legislativos. Esto tenemos que comparar con la elección del año 2009. Lomas está duplicando los votos, el peronismo de Lomas. Sabemos que hay una especie de ola nacional de distintas fuerzas opositoras que se está expresando fuertemente. Bueno, Lomas de Zamora se ha constituido un bastión con Martín Zahorral de la cabeza. Con el equipo de candidatos lo que hemos podido hacer. Y sobre todo acá se nota un gran esfuerzo de la militancia de Frente para la Victoria, la militancia peronista que salió casa por casa. Y lo digo en especial con un sector que a lo mejor es menor, pero que refleja cuando se trabaja de la militancia. El 70% de los extranjeros votaron por nosotros. Salió a recorrer la provincia de Buenos Aires. Salió a hablar con los vecinos, con los dirigentes. Y estamos hablando más del 30% de los votos de piso. Cuando todavía falta un ingreso importante de votos de Gran Buenos Aires. Así que es una elección muy importante. Le corresponde a Martín hacer el comentario. Pero desde Lomas estamos muy orgullosos de lo que nuestro conductor ha hecho. Guillermo, mirando para adelante, ¿qué análisis se puede hacer? Se puede hacer de que tendremos que tomar en cuenta las cosas que podemos haber fallado. Porque somos una fuerza política que gobierna. Y el que gobierna corre riesgo porque hace. No habla, hace. Y nosotros hemos hecho. Ahora, sacar casi el 50% de los votos. Casi el 70% de los votos en cuartel noveno. Incluso en los sectores medios que están hoy tan enfrentados a la Unión Nacional. No bajar del 25, 27% de los votos. El apoyo a los extranjeros. Creo que el 50% de los votos. Porque a veces pareciera que porque se sacó más votos en otra ocasión. Estamos hablando de duplicar los votos de la elección del año 2009. Loma de Zamora sacó el 50% de los votos con Martín Zahorralde de candidato a una elección legislativa. Evaluaremos lo que haya que evaluar. Pensaremos. Pero no vamos a dejar pasar que ganaron los que perdieron. Y perdimos los que ganamos. Acá en Loma de Zamora ganamos nosotros. Y por la diferencia de más de 20 puntos. ¿Qué le decís a Loma? ¿Al todo reforzar algún puntito? Como para poder revertir a nivel judicial. Más que nada. Lo iremos viendo. Seguramente. Pero insisto. 50% de los votos en una elección legislativa. Acá no se eligió un intendente. Se eligieron concejales. Es una votación donde generalmente se respalda a las fuerzas opositoras. Y nosotros estamos sacando un resultado que hasta lo que nosotros vimos recién no hay elección legislativa en Loma de Zamora que no se haya sacado este resultado. ¿Esperaban un punto más? ¿Algún punto más para estar ahí? La cifra simbólica del 50% que no sé si no la vamos a obtener. Yo salí ahora por respeto a ustedes, a los compañeros. Pero la verdad es que hace un rato estábamos en 46 y medio. Ahora ya estamos en 48, 7. Tal vez al terminar de la noche estemos tocando la cifra mágica del 50%. ¿Queda fortalecido el consejo de cara a los que nos enseñan que tú vienen? Queda fortalecida la gestión de Martín Sorralde. Va a estar muy fortalecido Beto Carazatorre como futuro intendente. Somos tú mismo equipo político. Nosotros nos tomamos la política en serio. Tenemos la responsabilidad de estar a la altura de la historia del peronismo de Lomas. Y la responsabilidad de estar a la altura de lo que quieren los vecinos. Así que acá la continuidad está absolutamente garantizada. Por Martín como conductor, por la coherencia del equipo y por el respaldo de los vecinos.